Sí, yo me he descuento muy feliz por venir al colegio. Porque es chévere, nos protegen las profesoras. ¡Hola, tío! Nos protegen los profes, estamos seguros. ¡Hola, cómo estás! Estudiamos, hacemos cosas bien días. En el salón cogemos plástico, lo llevamos, recortamos. Yo aprendo cosas para que cuando sea grande pueda hacer lo que quiera. Puedo encontrar mis amigos porque la profe nos deja salir al patio. ¿Me estás grabando, chica? He aprendido la deseario a escribir cartas para mis amigos, para mi familia. Bogotá, una ciudad bonita. Es como un segundo lugar para mí. Hay edificios, árboles, autos, hay personas amables, tiendas, andenes, gatos, perros. Y también es con el río, el verde en las plantas de los árboles. El azul en el cielo y el naranja en mi uniforme. Bogotá, mi ciudad y mi casa.